Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan un lindo día viernes. Bueno, aquí estamos en la clase de inglés de la carrera de enfermería de segundo año, segundo cuatrimestre, turno mañana. Hola, José, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar ya con la última parte del PDF del cuerpo humano. La última palabra que habíamos visto había sido womb, juntamente con la otra palabra en el par que era uterus, o sea, la palabra útero en inglés, tanto en inglés informal, womb, como en inglés técnico, médico, científico, que es uterus, derivada del latín uterus. Bien, vamos ahora a la siguiente expresión, donde ya se empiezan a ver las tres divisiones de la columna vertebral. La primera expresión, hola Aldana, ¿cómo estás? Hola Liliana. La primera expresión, luego de la palabra womb, uterus, es cervical or c-spine. Bueno, como se darán cuenta, a primera vista tiene algo que ver con lo cervical. Bueno, estamos hablando justamente, fíjense, de la columna, fíjense la palabra spine, s-p y latina n-e, quiere decir columna, ¿no? Cervical spine, columna cervical, columna cervical. ¿Por qué hay una c-medio y después la palabra spine, columna? Porque es la abreviatura que usan ellos generalmente para no tener que poner toda la expresión cervical spine. Entonces lo ponen c, que es la, así se pronuncia en inglés, la letra c-c, c-spine. Para abreviar, en vez de cervical spine, c-spine. Y quiere decir lo mismo, columna cervical, ¿sí? Entonces, cervical, cervical spine, es la parte que está más arriba, ¿sí? La más, la superior, la parte superior, la porción más arriba, en vez de decir, no más superior, porque no sé si está bien dicho. De la columna vertebral que está entre el cráneo, si la tenemos que localizar, está entre el cráneo y las vértebras dorsales o torácicas, ¿sí? Que es el segmento medio de la columna vertebral, ¿sí? O a veces, si me duele la cervical, bueno, por esa porción de la columna. Luego tenemos debajo un par que habla de la misma parte de la columna. Ahora, fíjense que el primer par dice mid-back spine, mid-back spine. Mid es como un prefijo, una variatura para decir medio o media, o que está en un lugar ni arriba ni abajo, en el medio. La palabra back, B larga A, C, K, es espalda, ¿sí? Y spine, como habíamos visto, es columna. Entonces, vendría a ser como la columna que está en la parte media de la espalda. O sea, lo que nosotros llamamos en español columna dorsal. En inglés le dicen también columna torácica, por la altura a la que está, si la comparamos con la parte frontal del cuerpo. Entonces, por eso, thoracic, dice, luego, la parte, la expresión de la derecha, dice thoracic or t-spine. También, el mismo método de abreviar con la primera letra. En este caso, la letra T, en inglés, se pronuncia T. Thoracic, o torácica, o dorsal, entonces. T-spine. Thoracic spine, entonces, columna torácica o columna dorsal, como es más comúnmente conocida aquí en Argentina, ¿sí? Tanto columna cervical como columna dorsal o torácica, si así lo quieren, van en parte superior del cuerpo. Upper body, ¿sí? Bien. Vamos a la siguiente, que, el siguiente par, que empieza con lower back, lower back spine, lower back spine, ¿sí? Ahí vendría a ser, nuevamente, spine, columna, back, espalda, espalda, perdón, y lower, quiere decir, inferior. O sea, sería la columna que está localizada en la parte inferior de la espalda. O sea, la sección de la columna que está localizada en la parte inferior de la espalda. ¿No? Y, justamente, el nombre, que incluso la conocemos más así nosotros, que está a la derecha, es Lumbaspine, Lumbaspine o L-spine. Porque L, ya como vimos recién, ¿no? Por la abreviatura, para no decir Lumba, ponen la L-medio spine, ¿sí? Entonces, lumbar, columna lumbar, Lumbaspine. La columna lumbar es la tercera región, digamos, de la columna vertebral, que está localizada en la parte baja de la espalda, en la parte inferior de la espalda, entre los segmentos vertebrales, dorsales y sacros. Las vértebras sacras son las que están casi, digamos, a la altura del coccyx, ¿sí? En que, en realidad, forman el coccyx de las vértebras sacras, aunque hay profesionales que dicen que, en realidad, deberían ser tomadas como vértebras en sí y no como el hueso que forman. Así que, bueno, es un lío, pero no nos vamos a meter en ese lío nosotros. Entonces, tanto el Lower Backspine como Lumbar Spine, o sea, columna lumbar, ambas van en parte superior del cuerpo también, ¿sí? Bien. Vamos a continuar. Ya entramos a la última carilla, ¿sí? De la fotocopia del PDF. Y la primera expresión que tenemos, ¿sí? Es vertebrí. Sí, es la palabra en inglés, derivada del latín. En latín sería vertebrae. Derivada en latín para la palabra vértebras. Esa está en plural. Vertebrí. Sí, serían las vértebras, entonces, en inglés. Vertebrí. Vertebrí. Bien. Que son los segmentos óseos o cartilaginosos que componen la columna, ¿sí? La columna vertebral. De ahí que la columna vertebral justamente se llame vertebral, porque está compuesta por las vértebras. Bueno, todas las vértebras están en parte superior del cuerpo, excepto si ustedes consideran las vértebras sacras como vértebras y no como hueso coxal. Entonces, esas serían en parte inferior del cuerpo, las vértebras sacras. Si es así, las pueden clasificar en upper body y en lower body. Si ustedes consideran que las vértebras sacras no son vértebras y sí es el hueso coxal, entonces solamente la clasifican en upper body, en parte superior del cuerpo, ¿sí? Bien. Seguimos. La siguiente expresión, justamente hablando del hueso coxal o del coxis, tenemos dos expresiones, ¿sí? La primera, un poco más informal. Hola, Liz. Gracias por los corazones. La primera expresión que tenemos es tailbone. Tailbone. Que también es una forma de decirle al coxis o al hueso coxal, ¿sí? ¿Qué es el hueso coxal? Que es un pequeño hueso que está en la parte inferior de la columna. O sea, cuando termina la columna, está como metido en el medio de los huesos de las caderas. Es un hueso de forma triangular, ¿sí? Está en el medio de las caderas, ¿sí? Así que bueno. Entonces, como está entre medio de las caderas, es parte inferior del cuerpo, lower body, tailbone. Y lo mismo la expresión en inglés médico, ¿sí? Que se pronuncia coxics, coxics. Porque terminan con X, ¿eh? Es distinto a como decimos nosotros en español. Nosotros en español decimos coxis. Ellos en inglés dicen coxics, con X al final, coxics. Entonces, también, como es el mismo hueso, va en parte inferior del cuerpo, ¿sí? Ambas. Bien. Vamos a seguir. Seguimos con un par que hay. La palabra de la izquierda de este par es Youda. 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 Que quiere decir Hombro, ¿sí? Hombro. Youda. Bien. Y la palabra del lado es Deltoid. Deltoid. ¿Qué es Deltoid? Es el músculo deltoides. El músculo, aunque es uno solo, se dice deltoides. No es porque sean más de uno. No son los deltoides. Es el deltoides, ¿sí? El deltoides es un músculo grande, triangular. O sea, de forma triangular, obviamente. Que cubre la articulación del hombro, ¿sí? Entonces, por eso está en el mismo par que la palabra hombro, ¿sí? Entonces, tanto shoulder, hombro, como deltoides, van en parte superior del cuerpo. Bien. Continuamos. Si. Si te referís al dana, shoulder y deltoides, va en parte superior del cuerpo, ¿sí? Porque va acá. Está acá. Tanto, obviamente, el hombro y el deltoides, que cubre la articulación. Las dos van en parte superior del cuerpo. Porque recordemos que parte superior del cuerpo va del cuello hasta la cintura. ¿Sí? Bien. Seguimos con el par siguiente. El par siguiente. A ver, acá estamos. El par siguiente comienza con la expresión... Perdón. Con la expresión armpit. Ampit. Ampit. Ampit en inglés se refiere a ese hueco, vamos a decir, a esa auquedad, que está debajo de la articulación o la unión del brazo con el hombro. O sea, la axila, ¿sí? Bien. Ampit, entonces, axila. Y la palabra que está al lado, derivada del latín axila, es, obviamente, la palabra también en inglés técnico o médico-científico, para el mismo término, axila. ¿Sí? En inglés sería axila. Axila. No le sale muy bien, como vimos ya muchas veces, el latín pronunciarlo. Entonces, lo pronuncian de esa manera, como pueden. Ambos, ambos términos, entonces, hacen referencia a la axila. Entonces, dada su ubicación en el cuerpo, la axila va en parte superior del cuerpo, ¿sí? Upper body. Bueno. Seguimos. La siguiente, el siguiente par de expresiones. La expresión de la izquierda dice Upper arm bone. Upper arm bone. Vamos de atrás para adelante. Bone es hueso. B larga O-N-E. Hueso. Arm brazo. A-R-M brazo quiere decir. Arb. Y upper, ya vimos, parte superior. Hueso de la parte superior del brazo. Esta expresión quiere decir hueso de la parte superior del brazo. Por ende, va en parte superior del cuerpo. ¿Sí? Hace referencia al hueso más largo. Hueso más largo del antebrazo que se extiende desde el hombro hasta el codo. Este hueso, que está acá, a ver si acá se ve mejor. Este hueso, que está acá, desde el hombro hasta el codo, ¿sí? El hueso de la parte superior del brazo es el que está nombrado a la derecha del par. Y que en inglés se pronuncia humorous, que viene del latín humerus, y nosotros en español le decimos húmero, con acento en la U, húmero. Es el hueso, entonces, que se extiende desde el hombro hasta la articulación del codo, ¿sí? Bien, ambos, entonces, expresiones que hacen referencia a lo mismo van en parte superior del cuerpo, upper body. Bien, justamente que estábamos hablando del codo, aparece el par donde la primera palabra, elbow, 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 justamente quiere decir codo, es la manera de decir codo en inglés, elbow, ¿sí? Y al lado tenemos una palabra media rara, derivada, no sé si del latino o del griego, que se pronuncia olecranon, 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 olecranon. Y en español se escribe igual, pero con un acento en la E, olecranon, olecranon, ¿sí? Sería en español, olecranon. ¿Y qué es el olecranon? Es esta parte del codo, ¿ven que siempre queda como una punta? Como la cabeza del codo, le dicen algunos. Bueno, esta punta, que está ahí en la articulación del codo, ese es el olecranon, ¿sí? Bien, entonces, tanto elbow como olecranon, ambos, uno por codo, otro por olecranon, van en la parte superior del cuerpo, ¿no? Estamos fijando, obviamente, el codo no llega a la parte inferior del cuerpo, aunque tenga los brazos muy largos, ¿no? Tiene que tener los brazos muy largos, tipo gorila. Perdón, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, vamos a continuar con el siguiente. El siguiente par Hace referencia a la expresión de la izquierda O sea, los cinco miembros que están, estas cinco partes, estas cinco terminaciones de las manos y de los pies. En general, fingers, dedos, dedos, ¿sí? Fingers. Entonces, los podemos clasificar tanto en parte superior como en parte inferior, ¿sí? De las manos y de los pies. Al lado tenemos Falanges 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 Así de raro como se pronuncia Viene de el Viene de la palabra falanges, ¿sí? Viene del griego antiguo esto Pero Falanges Entonces, ¿qué son en español las falanges? Son los huesos digitales A ver si se ve Los huesos ¿Sí? Que están acá Los huesos Digitales ¿Por qué digitales? Porque son de los dedos, ¿sí? Por eso digitales Los huesos digitales De la mano O del pie Esas son las falanges Tenemos falanges Tanto obviamente en las manos Como en los pies Por eso también Las vamos a clasificar Tanto en upper body Parte superior del cuerpo O en lower body Parte inferior del cuerpo Tanto a fingers Como a flanges Flanges ¿Bien? Bueno Continuamos con el siguiente par En el siguiente par Tenemos La palabra A la izquierda La primera palabra del par es Hips 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 Que son las dos partes A cada lado del cuerpo Entre la La parte de arriba De la pierna Y la cintura Entre la cintura Y la pierna ¿Qué hay? Están los huesos De las caderas Son las caderas Son dos huesos Por eso son las caderas No la cadera Se le dice generalmente La cadera Para no entrar especificando Pero son las Caderas Por eso se le dice Las caderas ¿Sí? Y las caderas Vendrían a ser Parte inferior del cuerpo Lower body Es donde comienza Lower body ¿Sí? Que se extiende Hasta los pies Inclusive Y al lado De la palabra Hips Caderas Tenemos la palabra Pelvis 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 Que Igualmente O sea Es Transparente Pelvis En español ¿Sí? Hola Nati Pelvis En español Es la parte inferior Del tronco Del cuerpo humano Las pelvis Entre el abdomen Y los muslos O sea Donde termina El abdomen Y los muslos O sea Parte inferior del cuerpo Esa es la pelvis Lo que movía Elvis Fuera de joda Por eso Elvis En el 56 Que es donde sacó Su primer Álbum Y Sus primeros simples Después Lo pusieron como álbum Él le decía Elvis En Argentina Cuando se editaron Los simples Ponían Elvis Y abajo La pelvis Parece joda Pero si ustedes ven Videos de Elvis En el 56 En el 57 Ve cómo movía Cómo se movía ¿No? Entonces Por eso Le movía la pelvis Era algo Que los diferenció De todos los otros Cantantes Los intérpretes De rock and roll De rock and roll De la época Y eso hizo Que se ganara La afluencia Sobre todo De las chicas Jóvenes ¿No? Y que se hiciera Tan famoso Más allá De cómo cantaba Y todo lo demás ¿No? Eso fue lo que lo hizo Diferenciarse Del resto De los cantantes De rock and roll De la época Porque obviamente No era el único ¿No? Bueno Luego de esta Síntesis informativa Sobre Historia de la música Perdón Vamos a seguir Con el par Que continúa Después de hips Y pelvis Hace referencia A la primera expresión Del par Siguiente A Upper leg Muscles Upper leg Muscles De atrás para adelante Muscles La palabra Que se escribe M-U-S-C-L-E-S Muscles Quiere decir Músculos La palabra Leg L-E-G Quiere decir Pierna Y APA Ya sabemos Que es parte superior Entonces Esa expresión Vendría a ser Músculos De la parte superior De la pierna Músculos De la parte superior De la pierna Que es donde está Más o menos Entre otras cosas Los muslos ¿No? Bien Hace referencia A los cuatro músculos Que componen El músculo Cuadríceps Cuadríceps ¿Sí? Que justamente Hola Naomi Que justamente Es la expresión Justamente Es la expresión El término Que Que está a la derecha De este par ¿No? Cuadríceps Cuadríceps Que en español Sería Cuadríceps Es el músculo Cuadríceps ¿Sí? ¿Qué es el músculo Cuadríceps? Es un músculo Grande Largo Extensor ¿Sí? Es un músculo Extensor Del frente Del muslo O sea La parte frontal Del muslo Ese músculo Se llama Músculo extensor Se llama Cuadríceps ¿Sí? Y está dividido En su parte superior Está dividido En cuatro partes ¿Sí? Ese músculo Por eso es Cuadríceps Por eso se llama Cuadríceps Creo que hay otro músculo Pero no me acuerdo Dónde es Que se llama Tríceps Otro que se llama Bíceps ¿No? El bíceps Que está por acá O que está confuesto Por dos partes El tríceps Por tres partes El cuadríceps Por cuatro partes ¿Sí? Bien Tanto la expresión Apple Leg Muscles Como Cuadríceps Entonces Dada su ubicación En el muslo Es Vamos a clasificarla En Lower Body ¿Sí? En parte inferior del cuerpo Bueno Perdón Ah no Está bien Es el El ruido Escuchó el ruido Es la canina Es la manguera De lavarropa Que está desagotando Como buen Esperancito que soy Estoy atento a todo ¿No? No me queda otra Tampoco Soy el único Que veo acá Así que bueno Seguimos A ver El par siguiente El par siguiente Comienza con La expresión Upper Leg Bone Upper Leg Bone Upper Leg Bone O sea Vendría a ser De atrás para adelante Bone El hueso Dice De la parte superior De la pierna ¿Sí? Upper Leg Bone El hueso El hueso De la parte superior De la pierna Que es el nombre Que se le da A El que está Al término Que está A la derecha En este par Que es En inglés se pronuncia Fima 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 Y que en inglés Que en español Se escribe de la misma manera Pero con un acento en la Femur ¿Sí? Se pronuncia Fima Y se Se traduce como Femur ¿Qué es el fémur? Es el hueso que tenemos En el muslo ¿Sí? Abajo del músculo El hueso Ese que tenemos En el músculo Ese Hueso Se llama Femur Bien Entonces Ambas expresiones Upper Leg Bone Y Fima Van Por su ubicación ¿No? En el muslo Digámoslo así En Lower Body Parte inferior Del cuerpo Bien Bueno Seguimos Seguimos Con el par siguiente El siguiente par Comienza Con la expresión Kneecap 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 Que vendría a ser La famosa Tapa de la rodilla ¿Sí? La tapa de la rodilla ¿Quién no se la golpeó Alguna vez? ¿Quién no se llevó Puesto algo Y Se pegó Con la tapa De la rodilla Gracias a Dios Que está la tapa De la rodilla Hola Gisela Bueno Tapa de la rodilla Es el hueso Que está En la parte frontal De la rodilla Que protege Esa articulación Justamente Pero Este es el nombre Informal La tapa De la rodilla Vamos a ver El nombre Formal Médico Técnico Científico Que está A la derecha En la expresión De la derecha Del par En inglés Sería Patella 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 Y en español El nombre es Rótula Rótula ¿Sí? Rótula Así se llama En español El hueso Ese Que cubre Es un hueso Movible Aunque no lo parezca De forma triangular Grueso Grueso Liso Que forma La parte anterior De la rodilla Y protege El frente De la articulación ¿Sí? Por eso La parte de atrás De la articulación De la rodilla Está más expuesta Y si alguien Nos empuja un poco En la parte de atrás De la rodilla Somos más propensos A tropezarnos O incluso A caernos Porque no está Tan protegida Como la parte de adelante ¿Sí? Bien Entonces Tanto Knee cap La tapa de la rodilla Como Patella La rótula Van en Lower body Parte inferior Del cuerpo Continuamos Con el siguiente par El siguiente par Empieza Con la expresión Shin bone Shin bone Shin bone Bone Ya sabemos Que es hueso Y Shin S H Y latina N Hace referencia De la espinilla O la canilla Es ese hueso Que hay Informalmente De entrecasa Coloquialmente Como se le dice Ese hueso Que hay Por debajo De la rodilla O sea La parte inferior De la rodilla La parte frontal Porque después Hay otro hueso Por abajo Pero Ese hueso Que podemos ver Si seguimos La línea Que hay Por debajo De la rodilla ¿Sí? Shin bone Ese hueso Es como se le dice La espinilla O la canilla También se le dice Yo lo conocí Cuando era más chiquito La primera vez Como canilla Es un hueso Es un hueso Que no Que está expuesto Pero que Eh Duele bastante Cuando le dan A uno Una patada Ahí Porque está casi Bastante Al límite O sea Está casi Como que Se ve Digamos Eh Vamos a decirlo así ¿No? Eh Es el hueso Frontal De la pierna Que está por debajo De la rodilla Y tiene su nombre Obviamente Que es el que está Al lado A la derecha Que en inglés Sería Tibia Tibia Que se escribe Igual en español En español Sería la tibia Tibia ¿Sí? Eh La tibia Es el hueso Interior Y usualmente El más grande De los dos huesos De la pierna Que hay Entre la rodilla ¿Sí? Y el talón Que articula Abajo Con el fémur Perdón Que articula Por arriba Por el fémur Y por debajo Con El talón Bien 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 Seguimos Ambos dos van En Lower body Parte inferior Del cuerpo Seguimos Esperen Que me acomodo Un poco Porque ya Bien Apple leg bone Dijimos Fima Ah no Ya estamos en Shem bone Y tibia Perdón Vamos a continuar Con Trunk Que es De este par La que está La expresión Que está a la izquierda Trunk Trunk Se le dice así Al tronco ¿Qué es el tronco? Es Se le dice así Al cuerpo humano Sin la cabeza Ni sus apéndices O sea Sus extremidades Inferiores Ni superiores El cuerpo humano Sin la cabeza Sin los brazos Y sin las piernas Es Lo que vendría Se los llama Tronco ¿Sí? Bien A la derecha Está la expresión Torso Torso ¿Qué es Torso? Es tal cual Está escrito En español Se escribe igual Torso ¿Y qué es el torso? Se lo llama así Al tronco ¿Sí? Humano Al tronco Así que son sinónimos Tanto tronco Como torso Son sinónimos Y ambos Los podemos clasificar En parte superior Del cuerpo Porque recuerden Que es el El cuerpo humano Sin la cabeza Ni Ni las piernas Ni los brazos Entonces Parte superior del cuerpo Es lo que queda ¿Sí? Bien Continuamos Tenemos Las palabras A la izquierda Vamos a ver este par Siguiente La palabra Breasts 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 Quiere decir Pechos O senos ¿Sí? Pechos O senos Breasts Y obviamente Va en parte Superior del cuerpo En Upper body A la derecha A la derecha Tenemos La palabra Memories 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 Que son los pechos También En cuanto a glándulas mamarias O sea Lo que está Las glándulas mamarias Pechos En cuanto a glándulas mamarias ¿Sí? Bien Entonces Tanto Breasts Que son pechos O senos Como Memories Que son los pechos En cuanto a glándulas mamarias Ambos van en parte superior del cuerpo En upper body Bien Continuamos Relacionado con esto Está el siguiente par Que comienza Con la expresión Con la palabra Nipples 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 Hace referencia A los pezones ¿Sí? A los pezones Nipples Bien Obviamente Va en parte superior del cuerpo Nipples ¿Sí? Pezones Y al lado Tenemos La palabra Areola 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 O sea En español Se puede traducir también Como está escrito Areola O con acento en la e Areola Entonces Se puede traducir como Areola O areola ¿Qué es la areola? Ese anillo Que hay alrededor del pezón Que generalmente es De un color distinto Al de la carne ¿Sí? Al de la piel ¿Sí? Que está alrededor del pezón Esa es la areola O la areola ¿Sí? Entonces También va En parte superior del cuerpo Bien Seguimos con dos palabras Que parecen iguales Pero bueno No lo son La primera palabra del par Es Brain 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 Que hace Referencia al cerebro ¿Sí? Entonces va en Head La división conocida como Que nosotros Para este caso Va en Head ¿Sí? Cabeza Brain Y también Tenemos A la derecha La expresión Cerebrum Cerebrum Derivada del latín Cerebrum Que aunque se lo traduce Como cerebro En realidad Hace referencia A una parte Del cerebro ¿Sí? Es la porción Anterior Del cerebro ¿Sí? Que es la que tiene Los hemisferios cerebrales ¿Sí? Bueno Ambas Dos Tanto brain Como cerebrum Están entonces En En Cabeza Seguimos Bueno Vamos a los últimos Cuatro pares Tenemos A continuación En el par siguiente La palabra Heart 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 H-E-A-R-T Heart Que hace referencia Al corazón ¿Sí? Corazón Corazón Está Más o menos En esta parte Del centro Hacia la izquierda Hacia nuestra izquierda Corazón Entonces Va en Upper body Parte superior Del cuerpo Luego Continuamos Con La palabra De la derecha Del par Que es Myocardium 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 Viene del latín Miocardium Y Significa Miocardio ¿Qué es el miocardio? Es la pared Muscular media De Es la capa Perdón La capa muscular Media De la pared Cardíaca De la pared Del corazón ¿Sí? Es una de las capas Musculares De la pared Del corazón Vendría a ser La capa muscular Central La del medio Ese es el miocardio Es uno de los músculos Cardíacos Entonces Tanto Heart Como Myocardium Están En Parte superior Del cuerpo ¿Sí? Bien Continuamos Vamos al siguiente par El siguiente par Hace referencia En primera medida La expresión de la izquierda A Lungs 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 L-U-N-G-S Lungs Los pulmones Los pulmones Lungs ¿Sí? Por su ubicación Los pulmones Están en Upper body Parte superior Del cuerpo Y al lado Tenemos una expresión Que es Pulmonary Pulmonary System Pulmonary System Pulmonary System O sea Aparato Respiratorio ¿Sí? Aparato Respiratorio Este aparato También No solamente Es En los pulmones Sino que Empieza por acá Sigue por aquí Todo por acá Así que no está Solamente En parte superior Del cuerpo También comienza En head En cabeza Porque empieza En los orificios Nasales ¿Sí? En las fosas nasales En los nostrils Como habíamos visto Entonces Va en parte superior Del cuerpo Y head En cabeza También El aparato Respiratorio Muy bien Continuamos Con el par Siguiente Comienza con Este órgano Que se llama Liva 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 Hígado Liva En inglés Se escribe L Y latina B corta E R Liva Hígado ¿Sí? El hígado Está en la parte Parte superior Del cuerpo Lo que nosotros Clasificamos Como parte superior Del cuerpo ¿Sí? Abobody Y recuerden Que está En la cavidad Abdominal Más o menos Arriba A la derecha En la cavidad Abdominal ¿Sí? Bien Al lado Luego de Liva La parte derecha Del par Tenemos Hepatic Hepatic Perdón System Hepatic System Hepatic System Vendría a ser La circulación Portal Hepática ¿Qué es la circulación Portal Hepática? Es un grupo De venas ¿Sí? Que transportan Sangre Desde los capilares Que son venitas Muy chiquitas Desde los capilares Del estómago Del intestino Del bazo Con Z Y del páncreas Y los llevan Hasta los Sinusoides Del hígado Por eso es Circulación Portal Hepática ¿Sí? Van de ahí Hasta el hígado Entonces Sigue siendo Parte superior Del cuerpo Porque tanto El estómago Los intestinos El vaso Y el páncreas Todos están En parte superior Del cuerpo ¿Sí? Bien Vamos al último par El último par A la izquierda Tiene la expresión Kidneys 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 Que son los riñones ¿Sí? Los riñones Van en la parte Superior del cuerpo Y a la derecha Y a la derecha De kidneys Tenemos la expresión Renal system Renal system Renal system Sistema o aparato Urinario Aparato urinario Le diría yo ¿Sí? Que son los órganos Del tracto urinario Que comprenden A los riñones Los ureteres La vejiga urinaria Y la uretra Ya acá tenemos órganos Que están tanto En parte superior Del cuerpo Como en parte inferior Del cuerpo ¿Sí? Entonces los clasificamos A aparato urinario En ambas partes ¿Sí? Muy bien Hasta acá entonces La La El pdf De el cuerpo humano La clase que viene Vamos a empezar Con el de médicos especialistas Vamos a ver Si puedo Correr la fecha Del examen Una semana más Para Adelante Entonces Que en vez Que en vez Que sea En vez del 24 Que sea El El Primero de octubre ¿Sí? Que en vez de ser El 24 de septiembre Que es la semana que viene Que sea el primero De Octubre Para que Pueda incluir también El pdf De Médicos especialistas ¿Sí? Así que bueno Es un poco más sencillo Que este ¿Sí? Y es más cortito Así que bueno Por ahora Esto es todo Aquí termina la clase No sé si tienen Alguna pregunta Para hacer Antes de terminar Si no Ya nos podemos Despedir Hasta la semana que viene Si no Los leo No sé ¿Sí? 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 Bien. Gracias Liz. Buen fin de semana para vos también. Buen fin de semana para todos. Pásenla lindo. Y bueno. Pásenla lo mejor posible, vamos a decirle, ¿no? Bueno. Les dejo un abrazo grande. Y un saludo. Gracias.